Llegó la cumbia Amor Extraño tus besos Extraño tu cuerpo Extraño todo todito de ti Tus labios rojos y verte sonreír Sigo pensando Que tu volverás Pero es más claro que el agua Que tu ya no regresarás Solo dame un beso una noche más Para que recuerdes lo que es amar Deja que mis labios recorran tu piel Sé que eso te mata y te hace estremecer Una sola noche que te hará olvidar Esas cosas malas que te hice pasar Dime que me amas y me perdonarás Me haces mucha falta, sin ti no puedo estar Solo te pido Otra oportunidad Cumbia 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 Mi gente ahorita Gózalo Que rica cumbia Que rica cumbia Cumbia Extraño tus besos Extraño tu cuerpo Extraño tu cuerpo Extraño todo todito de ti Tus labios rojos y verte sonreír Sigo pensando Sigo pensando Que tu volverás Pero es más claro que el agua Que tu ya no regresarás Solo dame un beso una noche más Para que recuerdes lo que es amar Deja que mis labios recorran tu piel Sé que eso te mata y te hace estremecer Una sola noche que te hará olvidar Esas cosas malas que te hice pasar Dime que me amas y me perdonarás Me haces mucha falta, sin ti no puedo estar Solo te pido Otra oportunidad Cumbia Mi gente ahorita Y él Se acabó Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Estamos Cumbiando el Mundo A, 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 A longitud No me arraigalas No me arraigalas No me arraigalas